¿Cómo están? Bienvenidos a un videíto más al canal Y como pudieron ver me acaba de llegar Bolsita de Ipsy Así que vamos a ver cuáles son los productos Que nos han venido este mes de febrero Bien, vamos a empezar a abrir nuestra bolsita de Ipsy Pero primero, como estoy sentada aquí al frente de la computadora Voy a abrir la página de Ipsy Y tenemos aquí ya abierta Y luego vamos a estar leyendo un poquito sobre los productos que nos han venido Así que vamos a abrir nuestra Ipsy de aquí Aquí está la preciosa bolsa de Ipsy Y viene, miren Este mes venían con dos tipos de bolsitas Podía haber sido esta de bolsita roja que era la que yo quería O podía haber venido con una que era a rayitas en diferentes tonos rosados Yo realmente quería esta de aquí, la de rojita Porque me encanta, está súper bonita Y esto grita Valentine's pero así a full Me encanta La parte de atrás es como que si estuvieras mandando una cartita de amor a alguien Y entonces dice sellado con un beso Y realmente está sellado con un beso Miren la lindura de esta carterita por favor Y este mes viene una carterita diferente No es con el zipper que viene siempre Sino que esta tiene este cosito de aquí Para tú poder abrochar la carterita Lo cual me parece espectacular Aunque me gustan más las que tienen cierre Me parece que es mucho más fácil y mucho más práctico Pero está divina Es una bolsita diferente a la que siempre estamos acostumbradas Vamos a empezar con los productos que hay aquí adentro Y vamos a sacar Esto es un exfoliante de labios de la marca Naked Cosmetics En el sabor de vainilla Aquí está Y justamente tengo mis labios un poco secos Así que vamos a tratar el producto Huele a cremita de vainilla Y al contacto con mi dedo Es como que el aceitito se va deshaciendo Ya que le estamos poniendo calorcito Ahí está Ahí está Aunque al calorcito solamente siento como que derrite el aceite Pero como que no siento que tenga Tanta cantidad de azúcar como para hacer una exfoliación Vamos a tratar de sacar un poquito más de azúcar Ahí Voy a ir sobando mis labios Y mientras tanto me voy a traer un poquito de papel Para retirar este producto de mis labios Sabe súper rico Sabe a vainillita Con azúcar Y voy a quitar los poquititos de azúcares que tienen No es uno de mis exfoliantes favoritos Necesito que le falta mucho más azúquita Como para poder hacer una exfoliación A los labios Especialmente cuando se te salen los pellejitos Y en esta época de invierno Cuando necesitamos exfoliar aún más nuestros labios Voy a traer algo para remover esto Y regreso Ok chicas Vamos a pasar a retirar El exfoliante de los labios Aunque realmente no creo que sea la gran cosa Como les dije Porque no tiene tanta cantidad de De azúcar Ahí está Bien Ya sacamos el exfoliante de los labios Como todavía tengo aquí Pielcito muerto Como unos pellejitos Así que Vamos a seguirla tratando Ok Vamos a seguirla tratando A ver que tal nos sigue yendo Tal vez Mientras más voy metiendo el dedito Más va saliendo Poquitos de azúcar Y consigo una mejor exfoliación Ok Bueno Ahí está el primer producto Vamos a pasar A sacar el segundo Productillo El segundo El segundo Productillo Es Esto de aquí Que me imagino que es Un blush O un rubor Es en el color Sundown Por la marca My L Beauty Ok Ahí está El color Está súper bonito Es un rosita Súper chévere No lo voy a abrir Porque acabo de recordar Que acabo de De recibir De mi bolsita De Sephora Un blush Que es similar A este color Así que No lo voy a abrir Ok Voy a esperar a que se me agaste El otro Para poder abrir Este producto De aquí Para no tener Que estar Este Tirando productos Y abriendo productos Que ya tengo Vamos a pasar Con el tercer producto Aquí Sale la La tarjetita Y dice Envía amor Aquí está Y ¿Qué más? Dice Dice Todo lo que necesitas Es amor Y tal vez Un poquito De labial También Está súper chévere La tarjetita La vamos a poner Por aquí Ahí está Y vamos a pasar Con el tercer producto Vamos con el tercer producto Con el tercer producto Tenemos Este Lápiz de ojos De la marca Pixi Y Voy a leer Un poquito Es de la marca Pixi Beauty En el color Rose Glow Vamos a Ver Qué es lo que dice Este lápiz Tiene un valor De 12 dólares Es tamaño Regular Es un Delineador De ojos Se desliza Suavemente Para un Cat eye O un Smokey eye Interesante Ok Ahí está El día de hoy Vamos a estar Abriendo los Productos Y en el Enlace En la cajita De descripción Les voy a dejar El link En donde voy a estar Probando Los productos Ok Vamos a hacer El unboxing Aquí Y en mi otro Canal Vamos a probar Los productos Mi Cuarto Producto Es Este Mini Labial De la marca Bite Que me imagino Que es de este Color Es como un Color Naranjita Me encantan Los colores Naranjitas Rojos Miren Esto Está Divino Este es Todo Este es el Máximo Esta es toda La cantidad Que viene Está Súper Bonito Tiene Un olorcito Como que No se a que Tiene un olorcito Pero no es un olorcito Malo Tampoco es un olorcito Que digas Que rico Pero está bonito El color Me encanta Ya lo vamos a estar Probando En el otro Video Así que no te olvides De ir a la cajita De descripción Vamos por el Último producto Y el último Producto Nos llega Un Una sombra Gloss De la marca Vamos a ver Que marca es esta De esta ha recibido Creo que es Aiko Pero vamos a Confirmar Yes De la marca Aiko Es en el color Zodíaco Me imagino que es Este tipo De color Dice Que Es un color Cobre Cobrizo Y que ilumina Los ojos Dejándolos Súper Iluminados Yo he probado De la marca Aiko Este De la marca Aiko He probado Una Máscara De pestaña Y realmente Espectacular Trabaja Muy bien Me irrita Los ojos Te alzaba Las pestañas Súper Súper Bonito Así que Espero Que esta Sombrita De aquí Del color Zodíaco También Pigmente Súper Súper Mega Bien Y chicas Estos son Estos fueron Todos los 5 Productos Que recibimos Este mes De febrero Espero Que Si ustedes Reciben También su bolsita De Ipsy Que les hayan Llegado Productos Que les Hagan Gustado Compártanme En la parte De abajo Si hemos recibido Algún producto Similar Y si ya Lo han probado Déjenme saber Que tal les va Con esos productos No te olvides De suscribirte Al canal Y nos vemos Hasta otro videito Chau chau